Por la frota, por el carril 1, con el número 50, Laura La Flaca Rancanzo. ¿Es el carril 1? Por el carril 2, con el número 86, Laura Camila Parrado. Por el carril 3, con el número 466, Mariana Sarrazabre González. Por el carril 4, con el número 369, Laura Valentina Mahecha. Por el carril 5, con el número 426, Laura María Díaz Huerto. Por el carril 6, con el número 70, Milena Ramos Torres. Vamos al final de Elite Damas, Festival de Verano, día 2, 2015. Vamos al final, 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 pique en punta. Vamos a ver, la flaca de la Rancanzo, por la primera posición, por la segunda. Viene la Rancanzo, para la tercera. Viene Mariana Sarrazabre González, con toda la flaca, por la primera posición, por la segunda. Para el segundo lugar, viene la Rancanzo, para la tercera. Mariana Sarrazabre, por la cuarta. Posición Mahecha, para la quinta. Milena Ramos, sin cerrando. Cerrando el mes y todo el lado, la María Díaz. Ahí vemos la flaca de la Rancanzo, para la primera posición. Para el segundo lugar, viene la Rancanzo, para la primera posición. Para el segundo lugar, viene la Rancanzo, para la tercera. Para el segundo lugar, viene la Rancanzo, para la cuarta. Y ahora van a checar la quinta posición. Milena Ramos, y para la séptima, número 420.